El gobernador de Puebla, José Antonio Galifayad, dio el banderazo de inicio de operaciones aéreas y terrestres de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado e indicó que los patrullajes a bordo de dos helicópteros equivalen al trabajo que hacen 30 patrullas por tierra. El acto se realizó en el hangar del Estadio Cuauhtémoc y contó con la presencia del presidente municipal Luis Van Serrato, además de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal Jesús Morales Rodríguez y Alejandro Óscar Santizo Méndez, respectivamente, además de otras autoridades.